Los smartphones más potentes del mundo tienen un responsable con nombre propio Si estamos hablando de Android, tenemos a Qualcomm Y si son iPhones, solamente hay uno Que son los propios chip A Bionic de Apple El tema es que cada año las cosas se ponen algo más difícil Y hasta ahora, al menos en la gama media, Miratec lo estaba consiguiendo Pero ahora que se ha puesto en serio en la gama alta y ha puesto las cosas muy duras Es Samsung, quien después de años en segundo nivel Parece que el año que viene está preparando y va a tener un procesador muy a la altura Capaz de poder, y esta vez parece que en serio, contra Qualcomm y contra Apple Se han filtrado los dos próximos procesadores de Samsung Con un nivel muy, muy alto Y que según parece, estaríamos ante los mejores procesadores en mucho tiempo de Samsung Si quieres ver cómo van a ser y por qué podrían superar y poner en duros apuros Tanto a Qualcomm como a Apple, ya sabéis Quédate porque empezamos Si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general Solo tienes que suscribirte Es completamente gratis y a mí me ayudarías un montón a seguir adelante Estos nuevos procesadores de Samsung van a llegar antes de que termine el año Para poder estar a la venta en smartphones a principios del año que viene Y poder verlo en smartphones muy pronto Estamos a pocos meses de poder probarlos en el día a día Con teléfonos que estén ya a la venta, a muy poco tiempo Y estos dos, como dije antes, filtrados Son uno de ellos para la gama alta y el otro para la gama media premium Tenemos un Exynos 2100 en la gama alta Para suceder al Exynos 990 de la gama alta Galaxy S y Galaxy Note de este año Después tenemos el Exynos 1080 para suceder al Exynos 980 Un procesador de gama media premium Hasta ahora lo habitual, nueva generación y ya está Si no fuera, porque esta vez el salto ha sido tan grande Que estamos ante posiblemente dos de los mejores smartphones del mundo Y aunque siempre lo prometen, esta es la vez que yo más cercano he visto A que sea cierto que los Exynos estén a la altura por lo menos O casi superar en ocasiones a los Qualcomm, incluso Apple Así que vamos a conocerlos Comentar antes de nada que este Exynos 2100 No es el esperado Exynos que se hace Tras unir Samsung y AMD esfuerzos para hacer el mejor procesador de smartphone De momento no va a llegar, seguimos esperando Pero lo filtrado es muy prometedor Lo tienes ahora mismo en pantalla Esto que estás viendo es simplemente una puntuación del benchmark de Geekbench Una aplicación que lo que hace es sacar el máximo partido al rendimiento del procesador Únicamente procesador, ni gráfica, memorias ni nada más Y tenemos además cuatro análisis Uno de ellos es la puntuación que da tanto el Snapdragon 875 filtrado Como el Exynos 2100 en el single core Esto es un solo núcleo, cuánto da trabajando con únicamente uno de ellos Después tenemos el clásico multicore Que es con todos los núcleos a la vez Cuánta puntuación son capaces de ofrecer Después tenemos lo mismo Un único núcleo single core Pero con el modo de bajo rendimiento, bajo consumo Algo muy útil si entendemos que la potencia no lo es todo Y también la eficiencia energética es importante Y más aún cuando Exynos es tan criticada o no tanto a la altura en este apartado Y lo último igual El multicore, todos los núcleos a la vez En el modo de bajo consumo de energía Y como veréis, en todos los casos Todos, excepto el multicore con bajo consumo energético Gana el Exynos 2100 En el single core, un solo núcleo Son 1204 puntos para el Qualcomm Y 1323 para el Exynos Una puntuación parecida que no es tan grande Pero hablamos de más de un 10% En un solo núcleo En el multicore tenemos 4.121 para el Qualcomm otra vez Y 4.215 para el multinúcleo del Exynos Que tampoco es tan grande Aquí estamos ya por debajo de en torno al 5% de mejora Que no es tan grande Pero por lo menos esta vez Qualcomm y Exynos están a la altura Y no es Qualcomm el que da una paliza De momento Exynos es que está por delante Ya lo veis También por delante el Exynos del Qualcomm Cuando hablamos de un solo núcleo Trabajando en el modo de bajo consumo De ahorro de energía 1114 puntos para el Qualcomm Y 1129 para el Exynos Una diferencia casi imperceptible Y que de hecho demuestra Que aunque el Exynos sigue por delante Está un poco por encima Es cierto que el Qualcomm Pierde mucho menos rendimiento Y el Exynos aunque está por delante Baja bastante más Y esta vez se nota aún más allá Si hablamos del modo multinúcleo Con el modo ahorro de energía 3067 puntos para el Qualcomm Y 3019 para el Exynos Aquí no solamente baja más el Exynos Que el Qualcomm Si además el Qualcomm está por encima Aún cuando de normal está por debajo Por lo que si tenemos en cuenta Que hasta ahora Qualcomm Estaba barriendo siempre a Exynos En los dos apartados En la vida real y en los números Ahora tenemos la vuelta a la tortilla Es cierto que del Qualcomm Snapdragon 875 Y el Exynos 2100 No tenemos vida real Tenemos únicamente números Pero es que ahora De cuatro pruebas En tres Gana el Exynos Y una de ellas La de bajo consumo energético El Exynos siempre estaba muy criticado Aquí lo supera Algo muy bueno Y que digo Falta el uso real Pero en números Exynos está igual O mejor que Qualcomm Y eso como digo Me da mucho la atención Y por fin después de promesas Tenemos que en números Hay esa diferencia Pero antes de cantar victoria Para Samsung Tenemos que poner A un tercer actor Que es el siguiente Hablamos de Apple Con el chip A14 Bionic Y por suerte Esto no es una filtración Porque este chip ya existe Y hay un producto Que utiliza este procesador Si hay un Digamos Smart device Que utiliza este procesador Antes que los iPhones 12 Y es el nuevo Ipad Air De este año Y la puntuación Como veis Únicamente el single core Y multicore Sin contar el modo De bajo consumo energético Es de 1583 puntos Y de 4198 puntos En el multinúcleo Utilizando todos Los núcleos Del smartphone Podéis ver Que en todos los apartados Y más aún Cuando sumamos Todos los núcleos Del procesador El número dado Es bastante más potente Que lo que vemos En las mejores alternativas De Android Tanto de Qualcomm Como de Exynos Pero la cosa cambia Si hablamos De Antutu Porque tenemos La siguiente filtración Este sería Un supuesto iPhone 12 Filtrado Con este nuevo chip A14 Bionic Acompañado de más De 6 GB De memoria RAM Y 128 GB De memoria interna Hablamos en teoría De la versión más top De toda la serie De los iPhones 12 De este año Y la puntuación Es de 572.333 puntos Desglosada además En procesador CPU Gráfica GPU Y memoria Además de Interfaz De usuario Ya veis que esto Por ejemplo Comparado Al Qualcomm Snapdragon 865 Plus El de este año No el nuevo La puntuación Es Si Con más RAM 16 GB Y 512 GB De memoria interna Pero da Bastante más puntuación 648.871 puntos Una diferencia Muy Muy Grande El tema es que De momento No tenemos Benchmarks De Antutu Que utilicen El Qualcomm Snapdragon 875 Ni el Exynos 2100 Falta conocerlos Pero hay algo Muy importante Porque esta vez Ahora Tenemos que En Antutu Da más números Tanto el Qualcomm Como el Exynos En teoría Que el chip De Apple Sin Geekbench Es diferente Por lo que dije antes Geekbench Toma únicamente Procesador Pero Antutu Toma todo Procesador Gráfica Memoria Y la interfaz Es incluso Si le pones 120 90 O 60 Hercios O 144 Va a dar más Puntuación Mientras más Tenga Por lo que los iPhones Teniendo puede que Una memoria Algo más lenta Y sobre todo Menor Tasa de refresco La puntuación Sea algo menor Es por eso Pero como dije antes El apartado De la gráfica También es muy importante Entonces llegamos A un punto clave Si En procesador Puede ser bueno Pero hasta ahora Exynos Siempre Ha sido peor En gráfica Tanto que Apple Como sobre todo Que Qualcomm Con las Mali Frente a las Adreno De esta marca Pues bien Se espera que este año Con la Mali G78 NP14 Estén al mismo nivel Que las Adreno 660 Del Qualcomm Snapdragon 875 Por lo que si El procesador En teoría Es igual O puede que mejor Por números Y después En gráfica También Puede que Exynos Sea un completo Paquete Superior A Qualcomm Yo os digo Esto yo Lo comería con pinzas Por lo que es Una filtración Porque todo No me lo creo Pero es verdad Que por lo menos Es la primera vez Que tras promesas Y promesas Los números Están ahí Antes eran promesas Ahora son promesas Y números Y eso Me gusta Pero la cosa No se queda aquí Quiero que veáis Lo siguiente En pantalla Lo que estáis viendo Es lo que dije antes El Antutu El benchmark Realizado Al último Exynos 1080 La renovación Del Exynos 980 Vista por ejemplo En smartphones De 400 500 euros De Samsung Como han sido Los Galaxy A51 5G O Galaxy A71 5G Y la puntuación Ya la veis Es de 693.600 puntos Una vez más Comparada con el Qualcomm Snapdragon 865 Plus Que es el Plus Tenemos más puntuación En todos los apartados Y si veis además La versión de Qualcomm Tenía más RAM Y memoria interna Casi el doble En todos los apartados Pero es que además El apartado De la interfaz de usuario Cuando hablamos de los hercios Tenemos 120 Frente a 144 En Qualcomm Por lo que La versión de Gamma Media De Samsung Este año Es capaz de dar Esa puntuación Que podrá hacer La gama alta Yo lo veo muy bien Y si ya después De este año MediaTek Lo hizo también Con su MediaTek Dimensity 1000 En la gama media Este año Exynos ha hecho lo mismo Con los 1080 Así que Tanto en la gama media Como en la gama alta Proyecto Samsung Promete por fin Y está cumpliendo Deseo ver pronto El Antutu Del próximo Exynos 2100 Porque de momento En números Se ve muy bien Pero tras ver En la gama media Espero algo Realmente bueno Solamente falta Que la cobertura Y la batería Seguen igual Pero por lo menos Los números Están aquí Así que ahora Después de ver todo esto Te pregunto ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te los crees por fin? Porque promesa de Samsung De que son mejores que Qualcomm Lo hemos visto años ¿Te lo crees esta vez? ¿Crees que esta es La ocasión donde va a ocurrir Que Exynos supera Qualcomm? O sea como sea Coméntame Que te lo dejo con mucho gusto Porque además Youtube quitó las encuestas Que dejaba por aquí arriba Por lo que los comentarios Solo espero que lo tengas a ver ¿Qué te ha parecido? También te pregunto ¿Te ha gustado este vídeo? Si es así Agradecerle un montón Que me dieras Un buen like Para apoyarme Y verme subir Este tipo de vídeos Día tras día Puedes seguirme En todas mis redes sociales Que tienes en la descripción Que son Twitter Instagram y Facebook Y por supuesto Si no quieres perderte nada Suscríbete al canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós